¡Hijuelito! No he visto por aquí salir llorando a Romina. El que va a salir llorando soy yo. Y tú también, por hocicón, por bocón. ¿Por qué? Realmente buena la flana de cada uno. Díjeme. Sí, arregló el carro a toque. Yo creo que me puede cerrochar en un 2x3. Ya lo creo y ya lo veo. ¿Ahora qué quieres hacer para que le anuncie? No sé. Pero algo sí me va a ocurrir. ¡Pelo flaco! ¡Pelo flaco! ¡Manito! ¡Hola, manito! ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces por acá, mano? ¿Quieres tu sopito? Quiero un par de menús para llevar, pero sí. Mientras hay pa, pero ya tú sabes. Tú eres mi hermano mayor, pero a ti te tengo que cerrita el pato. Más pollo, menos melula. Más pollo, menos melula. Más pollo, menos melula. Vaya, vaya, vaya. Esa es mi casa. ¡Oiga, joven! ¿Qué está pasando vos? Señora, estos guantán no tienen relleno. ¿Cómo que no tienen relleno? Si yo misma no le llené nada, pe. Le pongo alto pollo y alto langostino. Yo soy el piña de acá del chifa que no le toca relleno, entonces. Claro, pe. ¿Vos te llamas piña L, pe? ¿Qué puedo hacer yo? Ah, soy piña. Como soy piña, no le voy a pagar esos guantán relleno de aire. Ya, entonces lo dejo, señora. ¡Flexo! ¡Ele, no te vas! ¡Págame! ¡No te voy a pagar! ¡No te voy a pagar! ¡Ya, ya, ya! ¡Flexo, no! ¡Flexo, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, calama! Plupino. Le lees a la siguiente semana. ¡Mira aquí! ¿Qué es pasando? ¿Usted tiene carro? ¡Ay, ya! ¡Peluno viejito, eh, Pe! ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo le puedo hacer un atendimiento ahí gratis. ¿Puede ser o no? Pero antes necesito que me hagas un favorcito. ¿Qué favorcito? Ese arroz con pollo me ha quedado en el diente. ¿Ya almorzaste? Sí. ¡Cáñale! El menú de la esquina. ¡No! Ese menú no pasa nada. Si tú quieres comer rico, tienes que ir al chifa yin-yong. O al menú del tío otoño. Esos son buenazos. No sabía. ¿Tú ya comiste? Todavía. Estoy esperando que venga a jugar, pero se demora, Pe! Él va a traer el menú. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, Gaspar! Disculpame, pero me distraje ahí en el chifa. Había una colaza a mano. Él te distrae con la cola, Pe! ¡Oh, demasiado! ¡Uy! 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 Romina, tú ya almorzaste, me imagino, ¿no? ¡Ah! He traído solo para nosotros, Pe! Sí, sí, sí. Yo estoy con el tanque lleno. Sí, segura. Acá. Entonces, tú te encargas para el taller, ¿ya? Nosotros acá vamos a hacer la hora del picnic. ¡Ah! Sí, claro. Lo vamos a comer. Ya, ya, ya. Sí, está bien. Yo me encargo, jefe. No se preocupe. No. 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 ¡Buenas tardes! Soy la señora Lee. ¿Qué es lo que me le pala en mi calo que anda fallando? ¡Se apaga solito! Ah, sí. ¿Desde cuándo se está apagando? ¡Uf! ¡De hace años! Ya, me lo le paga el lápidito, porque tengo que ir al mayorista con placa. ¡Dúlame, mi chico! ¡Pula, pula, pula! ¡Ya, rápido, rápido! Lo voy a revisar. ¡Pula, mamá, hijita, ya! ¡Lápido! Cuidado con estarme cambiando las piezas, ¿ah? O desajustar cualquier tuerca para que le cobrarme más. ¿Cómo dices, señora? Sí, pero que ya te conozco, muchachita. Cuando tú estás de ida, yo ya le eglesé ya. Uy, no, señora. Usted se está equivocando conmigo. Yo no soy ninguna aprovechadora. No, si se te nota la cala que tienes cala de aprovechadora, ¿qué? ¿Cómo se nota que a usted varias veces le han fallado y por eso no confía? Pero, ¿sabe qué, señora Lee? Déjeme demostrarle que todavía hay personas honestas, honradas y bien legales. Ya, pues, que la palabra legal y mecánico no combinan. Ay, ese es un prejuicio bien feo. ¡Ya, ya, pula, te nomás, mamita! Ya, que tengo que ir lápido a comprarme melulas. Yo voy a trabajar, señora Lee, si usted me lo permite. ¿Está bien? Porque yo quiero que este carrito quede bien. Porque quiero que vaya a comprar esas verduritas al mercado y pueda hacer esos platos deliciosos que me han dicho que hay en su chifa. ¡Ay, gracias, chiquita! ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Romina. Ay, Romina. Me caes bien. Ya, te voy a dejar trabajar tranquila. Gracias por su confianza. Oye, Joel, ¿no que la tía Lee iba a hacer llorar a Romina? No, se suponía, pues, eso quedamos, pues. Pero mírala, mírala, mírala. Son dos amigas de infancia, dos piquis. No, no, de eso me encargo yo, un ratito. Señora Lee. Señora Lee. One moment, please. Un ratito. ¿Qué pasa acá, la de pez? ¿Qué está haciendo con Romina? ¿No se supone que tenía que hostigarla, molestarla, para que ella renunce? Ay, yo así le haga todo el mantenimiento, arreglarle el carro gratis. No, es que me cae bien la lominita, mírala, pe. Además, ella quiere que mi carro quede en perfectas condiciones. Ah, no, 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 pero no se lo ocupe. De eso me iba a encargar yo, yo lo iba a arreglar. No, Pepe, yo lo... Ella es mejor que tú, pe. ¿Cómo, Lizia? Claro, pe, que ella es mejor que tú. No, 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 señora Lee, yo soy poder avanzar después de la leyenda. ¡Ay, a la boca hoy suso! ¿Qué pasa? No, 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 pero no se preocupe, yo lo voy a hacer. No, ya, yo quiero que ella me lo haga porque ella es mejor que tú, ya. Entonces yo le voy a cobrar por la reparación, ¿no? Es lo que tú... ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! Total, palancio, yo aquí abajo y tengo mi plata ahí. A mí que me importa que me cobre. ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! ¡Cúblame, Pepe! ¡Listo, señora Lee! Su auto quedó en perfectas condiciones y hasta para que vaya al mercado a comprar sus verduritas. ¡Muchas gracias, Lominita! Él es la mejor. Aquí te doy el dinero del afinamiento. ¡Ah, gracias! Y una plopinita por ser buena mecánica. ¡Uy, muchas gracias! Y te voy a le dar un malet para que vayas a tomar tu sopa guau guau y un guanopuerto pienta y pa. ¡Qué rico! ¡Buenazo, señora Lee! ¡Muchas gracias! Se ilumina. Voy a volver siempre. ¡Pelotón me atiende, ¿ya? ¡Ya! ¡Chao! Aquí está el billete del afinamiento. Gracias. Joel. Joel. ¿Por qué me haces esto, Joel? ¿Qué cosa? ¿Quieres que renuncie y me vaya? Primero me haces lidiar con una clienta difícil, me pones ese auto clásico para arreglar en tres horas. ¿Qué pasa? Bueno, esas son cosas que pasan en un taller, si o no, tú debes saberlo. No, no, no. Esas son cosas que tú estás haciendo que pasen. ¿De qué tienes miedo? Miedo, dice. Miedo yo. Yo no tengo miedo de nada. ¿Ah, sí? ¿No? Ahora que lo mencionas, ¿sabes lo que pienso? Que tú eres un acerrucho. ¿No? Claro. Te quieres quedar con todos los clientes. ¿Qué? ¿Sí o no? Claro, por eso lo tratas bonito. Hazte ver. ¿Qué te pasa? Por eso lo tratas bonito, ¿no? Por aquí, por allá te los ganas y después a mí, ¡zas! Me huele la cabeza y te lo llevas. Tú estás mal. Si yo los trato bien es porque es mi manera de ser, no por lo que estás pensando. No te creo ni una palabra. Mira, Joel, si tú quieres que renuncie, solamente dime, ya está. Pero antes te voy a aclarar una cosa. Si yo trato bien a los clientes, si estoy haciendo bien mi trabajo, si me estoy esforzando por hacer todas las tareas que tú me encomiendas, es porque me interesa quedarme aquí y luego pedirte un aumento de sueldo. No por todo lo que estás pensando. Es por trabajar, nada más. Quiero trabajar bien. Nada de serrucho, serrucho. Esa es mi canción, por si acaso. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Entonces qué? ¿No quieres serrucharme? Yo solo quiero trabajar. Bueno, Romina, perdóname. No vale la pena. Es que... Es que eres tan buena mecánica que... Cualquiera duda, pegué. Ya. Nada. Entonces, ¿todo bien? ¿Trabajo? ¿Me vas a dejar trabajar? Sí, está bien. ¿Sí? Podés quedarte. Ok. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!